Entonces vamos a hablar hoy de la importancia del crédito para nuestra audiencia y para nosotros aquí en la Universidad de la Calle con Israel Abreu. ¿Cómo puede impactar Israel el tema del crédito, la puntuación del crédito en una persona, en su vida? En su vida normal. Bueno, lo primero es que suponemos que el crédito es vital en una sociedad, en una sociedad relativamente organizada. Empezando, porque si tú te quieres, vamos a poner Colombia, que es lo que está de moda y no se necesita visa para ahí. Tú quieres salir de viaje y todavía tú pagas el hotel. Cuando tú te vas a hacer el check-in, te van a pedir algún tipo de tarjeta de crédito. Eso lo tenemos todo claro. Entonces, partiendo de esa premisa, ya es importante el crédito. Totalmente. Hasta para salir de viaje, rentar un carro o hasta pagar el ticket aéreo. Ahora bien, en el orden de obtener una facilidad crediticia, el tú cuidar tu crédito, el tú pagar a tiempo, entonces puede producir otros efectos. Por ejemplo, si yo soy un banco cualquiera de los de República Dominicana y tengo a José y tengo a Brea, y cuando yo verifico la calidad de sus pagos, que es lo que define lo que mencionamos anteriormente como score crediticio, pues entonces yo le digo, bueno, Brea, tu score crediticio está en 500, porque es de 1 a 1.000. Significa que tú tienes relativamente un 50% de crédito. Y José está en 800, entonces yo digo, a José yo le puedo apretar a una tasa de interés de un 10. Porque el riesgo es menor. O sea, el interés varía. Claro que sí, de acuerdo al riesgo. Pero aquí se cuenta el tema del, se cuantifica el tema del crédito. Del score, sí. El score crediticio hacía en República Dominicana a través de Equinox, creo que se llama. Está Equifax y está TransUnion, que son los buró de crédito que manejan eso de la puntuación. O sea, que ya en República Dominicana se está prestando, se está dando facilidades por tu histórico. Claro que sí, es vital el histórico de crédito. Es más fácil que a una gente, a una persona que no tenga crédito, le den una facilidad que a una persona que tenga un score crediticio malo. Para que tú entiendas. Señor. El mismo ejemplo. Va José, que no tiene ningún crédito, y va Brea, y Brea tiene un 50% de riesgo. Pues yo prefiero apostar a este nuevo cliente que no ha fallado porque no ha tenido la oportunidad que prestarte a ti, que ya le hemos prestado. Entonces, el efecto de eso es que tú puedas conseguir más facilidades a una menor tasa de interés. Hay instituciones públicas y privadas que se encargan de eso. A nivel estatal, yo siempre menciono para los emprendedores, Promipime. Así es. Que es la promoción a la pequeña y mediana empresa. Así es. Y tiene tasas blandas para la gente que está comenzando a... En proyectos. En proyectos. Para los emprendedores, invito también a que se acerquen a cualquiera de las... Esto no es comercial, esto es un asunto real para que la gente sepa que se hace gestión ahí. Por ejemplo, Promipime. Sí. Promipime tiene como premisa que no necesariamente un ciudadano que no tenga crédito puede ser descartado por esa razón. Y de hecho, el gobierno a través de Promipime promueve que se acerquen micro, pequeños y medianos empresarios que no están ni siquiera formalizados, ¿para qué se formalicen y empiecen a ser objeto de crédito? Yo tengo casos... Qué bueno. Qué bien. ...de gente que no tiene ningún negocio. Saludar a mi amigo Fabricio Gómez Mazara, director de Promipime, que... Tremendo. ...que no tienen crédito. Sí. ¿Verdad? Y posteriormente a obtener la facilidad de probar el dinero que manejan y sus niveles de liquidez, obtienen una facilidad de crédito y automáticamente Promipime sube que le prestó, pues se hacen objetos de crédito y empiezan... O sea que es un score social. Así es. Un score social y eso es un término que digo yo en el sentido de que tú... No, pero existe. Existe. El score social. Muy bien, profesor. De hecho, en China se está, pero con características sociales. Por ejemplo, que dependiendo de tu manejo en la sociedad, por ejemplo, la limpieza de tu frente, la recogida de la basura, cómo pagas tu servicio. Ok. Entonces, tú eres... Tú obtienes beneficios de la sociedad partiendo de tu comportamiento social. Qué duro, qué duro. Este, Promipime y Fabricio, ahora bien, yo te pregunto, ¿cómo yo puedo hacer un crédito sólido? Dámelo, truco, al que está allá afuera, a Nelfa, que quiere poner una fantasía. O sea, ¿entiendes? ¿Cómo yo construyo un crédito sólido en esta sociedad? Que hay mucho tabú con respecto a eso, porque muchos, por ejemplo, a muchos jóvenes les pasa que entienden que no tener productos bancarios es bueno. Y que eso es bacano porque yo no tengo tarjeta y eso es bacano porque yo no debo préstamo. Entonces, cuando tú pones esa realidad de cara al crédito, te das cuenta que también es malo. Es un gran error, definitivamente. Hay que tener algunas facilidades crediticias mínimas. Porque tú no sabes en el momento que te puedes ver comprometido. Pero por ese lado. Y por otro lado, entonces, dependiendo de la visión, si tú no planificas nada, no va a pasar nada. Ahora, si medianamente tú tienes planificado comprar un vehículo, adquirir una vivienda en algún momento, emprender, el crédito es indispensable porque es posible, por ejemplo, en el caso que citamos Promipime o cualquier otra institución financiera, que tú puedas obtener el capital de trabajo para tu empresa, el capital de trabajo semilla, que como lo llamamos en finanzas, para empezar ese emprendimiento. Pero cuando hablas de crédito mínimo, ¿a qué te refieres cuando uno está empezando? Hasta 10 mil pesos. Yo recuerdo mi primera tarjeta de crédito fue de 1,800 pesos. No voy a decir el año. Exacto. La mía fue de 3 mil pesos la primera. Pero es importante. Entonces, en ese orden, lo primero que hay que entender es que la bancarización es sumamente importante. Hay que tener un producto financiero. Lamentablemente, República Dominicana, y porque es un negocio, obviamente, tú sabes, no es lo mismo tú tener 10 clientes de Naco, que a lo mejor tener 10 clientes de la San Vicente. Total. Por ejemplo, tú sabes, un asunto de materialidad económica, porque es un negocio. Entonces, los bancos se enfocan en donde están los clientes con dinero. Sin embargo, esperemos que eso cambie. El hecho es que en la actualidad de la República Dominicana, de la cantidad de ciudadanos con edad hábil para tener un producto financiero, el 56% no lo tiene. ¡Wow! Es un dato interesante. De hecho, el Banco de Reservas tiene el proyecto Bancarizar Espatria. Y me llamó poderosamente la atención tanta gente joven que no tenía una tarjeta de débito o no tiene. Y a través de ese... Se han hecho varias campañas, yo he visto. Pero le dan la facilidad. ¿Cuál es? Porque el sistema bancario es picante. A veces te piden hasta para abrir una cuenta hasta la cédula de tu bisabuelo. Sí. Y allí hay un motorista que quiere que le paguen los pasajeros por ahí. Que quiere, por ejemplo, entrar a Ubermoto. Necesita la cuenta. Entonces, yo creo que es parte de eso. Entonces, ¿qué pasa? Del otro 5% es el 44% que tiene un producto financiero más de la mitad. Anda mal. No, no, no. Anda mal y que desea renunciar a él. Por lo que José en algún momento explicó que cree que es bacano. Pero el hecho es que tiene que existir una cultura de la bancarización para que entonces la gente pueda entender la importancia del crédito. Sí, pero tú puedes renunciar, pero cuando lo pagues no es renunciar. Y que ya yo no quiero tener... Mira, hay un tema cultural que tiene que ver mucho con la educación de este país y el tema de la bancarización está excelente. Pero mucha gente a veces no posee el conocimiento necesario para saber cómo utilizar estos tipos de productos. Entonces, hay gente que le da para allá, por ejemplo, una tarjeta y no sabe ni siquiera cuál es la bendita fecha de corte y se le olvida que hay que pagar. ¿Uno se siente rico, profesor, con una tarjeta? Ajá. No, 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 no. Todos te lo dan, todos te lo dan. Ajá, y es bueno también saber cómo se debe manejar el momento porque con los préstamos es igual. Si es bueno, por ejemplo, tanto en los préstamos como en las tarjetas de crédito pagar antes de la fecha de corte o abonarle el capital o un sinnúmero de cosas. Si eso me afecta o eso me conviene para entonces el crédito pueda... Qué buena pregunta, ¿eh? ¿Qué pregunta usted qué? Sí, sí, sí. Tú sabes, vamos a ir hasta las ocho. Pero está bien, pero miren una cosa. Todo eso que Nelfa acaba de explicar, junto con lo que dijo Enrique, ¿verdad? Viene en alguna medida a crear el contexto para responderte tu pregunta. Ok. ¿Qué a dónde va a concluir todo esto? Entonces, vamos a suponer que ya todo el mundo tiene cuenta de banco y tiene una tarjetita de crédito y tiene facilidad de crédito. En el orden de lo que tú preguntas, nosotros recomendamos que tú nunca comprometas o copes más del 30% de tu crédito. ¿Cómo así, profesor? Eso te pone en el mejor escenario. Si tú tienes facilidad... Una tarjeta de 100, 30 mil. 30 mil. Eso sin desmedro de que usted tiene que tener esos cuartos para pagarlo. Pero es que no tenemos esa educación. No, no, no. Le damos para allá con todo. Perdón. ¿Y cómo irá al dices? Pero espérase, Rosal, déjeme decirle. A una tarjeta de 100, hay tigres que dicen, 100, ¿cuánto es el sobregiro? Son el 10%, 10 mil, son 110 la tarjeta. Dale, dale por 110. Yo tengo un pana que dice, el malo no fui yo, el malo el banco que me pretó, me pretó lo que yo gana. ¿Y sabe que yo cambié mi sistema hace unos meses? ¿A gas? No, no ese tipo de sistema. Mi sistema, porque yo recuerdo que una vez que incluso Israel estaba aquí, yo decía, dije, pero que si yo tengo cuarto en mi tarjeta de débito, ¿para qué yo uso la de crédito? Entonces, me pasaba esa situación, pero después yo caí en cuenta y dije, pero la verdad es que yo soy una pendeja grande, porque yo le puedo sacar beneficio a esta gente. Y saberlo utilizando, o sea, ahora estoy, que no uso mis tarjetas de débito, yo le doy para allá a una en particular. De crédito. De crédito. Y la pago de una vez. Exactamente, paga la fecha. ¿Y ya? Pero tú utilizabas primero la de débito. Yo no usaba crédito, porque decían, pero ¿para qué? Si yo tengo mi cuarto en la cuenta. La mentalidad vegana. Entonces, cuando tú tienes tu crédito copado también, el banco te pone limitaciones. Porque si tú tienes un millón de pesos de crédito, y lo tienes copado el 100%, el banco te dice, espérate, que está muy comprometido. Se llama fuerza de pago. Frente capacidad de pago. Entonces, José, que nada más tiene el 30% comprometido, a este yo le voy a seguir ofreciendo. Un más producto. Porque se maneja bien el banco. Entonces, lo primero es, ¿verdad? Tener la capacidad de producir el dinero y no coparlo más de un 30% en él. ¿Me hago entender? Entonces, por otro lado, ya tenemos... Con esta situación terrible que estamos viviendo y nos está llamando al diablo, ¿cómo lo hacemos? No, entonces hay que buscar alternativas de mayor producción. Perder menos tiempo. Un amigo policía. Un amigo policía. Claro. Un amigo policía. Un motor. Un parremato te hacen fraude. Pero espérese, espérese. ¿Tú sabes qué le ha funcionado a los amigos? Vamos a escuchar al bendito especialista. Sí, por favor. No me déjate. ¡Nos estamos queriendo! Responde a la pregunta. Sí. Por favor. Vamos a escuchar al especialista que se le está pagando un dinero para estar aquí. El problema. Sigue Israel. Sigue Israel. El hecho es que ya todos tenemos tarjeta. Ya sabemos que no debemos ocupar el 30%. Entonces, vamos a la parte importante, que es, ¿para qué tomar dinero prestado? ¿Eh? ¿Cómo así? Sí, sí. José tiene vasta experiencia. Pero vasta experiencia. Aquí hay gente que es capaz. Tú sabes, Nelfa más o menos dio algunos tópicos relacionados con la responsabilidad de tomar dinero prestado de tomar dinero prestado o utilizar tu tarjeta. Ahora bien, hay gente que son capaces aquí que teniendo problemas financieros se van de viaje con un tarjeta. ¿Ah, sí? ¿Cómo de acuerdo? Sí. ¿Cómo así, profesor? Porque usted me mira. ¿Tarjetazo y apaga el celular? Usted se ha... ¿Te ha ido de viaje? No, eso no, pero hay panas que financian viajes a Disney y cosas así. Claro, claro. Entonces, después se están ahogando. Debiendo la tarjeta. Y ese viaje empieza con que el diablo se lleva al demonio. Entonces, yo te voy a decir algo. Salvo en los casos en donde tú tienes ya la provisión de recursos. O sea, que del dinero que tú te ganaste, tú dices, yo voy a guardar 500 dólares mensuales para juntar 6, 7 mil dólares a final de año y irme de viaje, dependiendo de la posición económica en la que usted se encuentra, o el viaje que quiera hacer, pues definitivamente es irresponsable hacer eso. Ay, Dios mío. Sumamente irresponsable. Porque recuérdense que como dijo ese filósofo uruguayo, Mujica, que tiene una situación de salud ahora, cada vez que usted compromete sus ingresos futuros, está comprometiendo su propia vida y su estabilidad financiera que al final repercute en su estabilidad social y hasta emocional en algunos casos. Entonces, eso es lo importante. ¿Qué usted va a hacer con el crédito? ¿El usted coger un millón de pesos de su extracrédito para tirarlo para arriba en un fin de semana? No aplica. ¿Y a qué gente le dan de extracrédito un millón de pesos? Claro que sí. No, pero tienen que caer el crédito. Hay una tarjeta que es... Ahora, la pregunta al colega Israel, para la gente que está oyendo el show, aquí hay muchos problemas, pero allá afuera hay más, José. Hay que también preguntar por el público. Aquí estamos bobos yo. ¿De qué manera pudiera una puntuación crediticia, un score, afectar a un ciudadano a la hora de un contrato de alquiler o una prestadora de servicios, telecomunicaciones, entre otros? Mira. Brillante. No, no, mira, ese es el día a día de los ciudadanos. ¿Cómo así? Claro, profesor, pero mira, si tú vas a través de una de las principales inmobiliarias formales de la República Dominicana a alquilar cualquiera de los nombres que le llegue a la mesa, sí, usted no califica. Ay, Dios mío. Si su escorta por debajo de 450, usted no califica. Es verdad, vale. Si tú tienes una tarjeta más de 60 días, ellos mismos te lo eliminan, tú tienes una tarjeta más de 60 días, tú tienes un recibito de que pagar. Sí, siempre te dicen, hay un recibito. Por lo menos ahí es un salvavidas. Sí, te tiran ese salvavidas. Pero si no te lo quieren dar, te dicen, tiene que esperar un par de meses. Si el recibito no aparece, usted lo macó. Generalmente no. Entonces, van a recurrir al famoso fiador, al dinero. El fiador también lo depuran, pero si el fiador es bueno. Pues ya lo que te confianza es, padre. No, pero es así, ¿verdad? Si el fiador le va a quedar en la garantía de él o es un mueble o un porciento alto. Entonces, no, pero en el caso de las principales inmobiliarias, que todos sabemos los nombres, eso es sumamente importante, el score crediticio, para tú poder acceder al alquiler de una vivienda. Entonces, por otro lado, profesor, que no hay la menor duda, no hay forma de usted conseguir un peso prestado si usted descuida su crédito. Ay, Dios mío. Usted no le dan un teléfono, yo creo que ni con tarjeta. Pero aquí realmente funciona eso. Claro, sí, claro que sí. Y los hombres se dan cuenta cuando se dejan de eso, porque todos sus servicios están a nombre de la mujer en la casa. Pero cuando él se divorcia de la tipa, es que él se da cuenta que él tiene crédito malo, no puede sacar teléfono, no se puede mudar. Tiene que entonces arreglarse con su mujer y volver para atrás para su casa. Tú, por ejemplo, Nel, fue una chica que puede tener una relación con cualquier hombre porque es tacaña. No, no lo digo en mal sentido, sino que no es desfilfar el dinero. Es una mujer muy... Y tiene todo su nombre ya, la vez que llegáis y dormís. Ahora bien, vamos a darle recomendación a la gente y luego un par de llamadas al 809-562-2732. Israel Abreu, aprovechenlo, señores. Está aquí hoy, anda repartiendo el bacalao en el país completo. ¿Cómo yo puedo tener un buen score? ¿Cómo crear una buena... Dame recomendaciones, Israel. Yo que estoy en liado, que quiero estrategias para mejorar y mantener saludable mi crédito. Mira, todo parte de la premisa de analizar cuál es tu condición y hacerte responsable de esa condición. El peor de los escenarios, tú sabes, siempre los bancos, por ser el dinero su inventario, ellos no tienen interés de tener un pagar igualdad o ni mucho menos. Vamos a suponer un ciudadano que tenga una situación crítica, que esté ya sobre los 60 días y esté pasando un proceso de normalización. Los bancos siempre están en capacidad de negociar. Tanto de renegociar tu deuda, como de renegociar los intereses que ya están vencidos. ¡Wow! Siempre están presos. ¡Claro que sí! ¿Pero todos los bancos o algunos bancos? No, no, todos. ¿Algunos bancos son azarosos? No, no, por ley, por ley, ellos están abiertos. No, 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 no por ley. ¿Por qué? ¿Por política? ¿Por qué? ¿Por política. ¿De qué negocio? Además, resulta en los bancos, esto es una explicación un poco técnica, que si, voy a poner el mismo ejemplo otra vez, José debe 100 mil y tú debes 100 mil. Si José mantiene su crédito y paga al Chele, el banco no tiene que hacer ninguna reserva por ese dinero, más que la reserva fraccionaria que en República Dominicana dio un 10%. Eso es. Ahora bien, si tú llegas a 90 días, ¿verdad? Que tu crédito cae en D, entonces el banco tiene que buscar ese dinero y reservar el 100% de él. Por eso comienzan a llamarte antes de eso. Claro, no, 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 te ponen el látigo. Claro. Porque eso, ¿cuánto? Claro. Porque te ponen el látigo. No, porque ese dinero tienen que sacarlo del sistema financiero que se lo van a prestar a otro para guardarlo. Oye, qué brillante. No, no, y acuérdate. Un aplauso para Israel. Wow. Dios mío. Está bien, sí, gracias. Eso es así. Entonces, ¿qué resulta con eso? Que esos 100 mil pesos que el banco tuvo que buscar para mandarlo al Banco Central como garantía del préstamo quebrea, que quedó en rojo, entonces también tiene un costo, porque alguien puso ese dinero. ¿Entienden lo que le quiero decir? Hay un interés que genera. Entonces, eso lo hace el Banco Central y la Superintendencia de Banco a través de las regulaciones que se hacen. Entonces, ese es el problema. Por eso el interés de ellos. Vamos a quitarle el interés, vamos a sacarlo de los 90 o 60 días. Pero paga algo. Paga algo, a un acuerdo. Claro. Chacho, ven. Oh, ya. Entonces, ese es el interés. Ahora, la gente le tiene pavor a eso. Es una cosa increíble. ¿Qué le tienen? Tú tienes que reunirte, ¿no? Que yo no quiero ni pasar por el frente del banco. No, tú sabes qué pasa con los ciudadanos, con nosotros. A veces no queremos ni siquiera decirnos nosotros mismos cuánto debemos. Esto es así, es un ejercicio respostable. Oye, eso es... Ah, no, yo lo tengo notado. Sí, 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 no, verdad. Hay personas que no les gusta anotar cuánto debe porque no quiere darse cuenta. Pero hay gente que también cree que no negarse al pago es una forma de pago. Porque a mí me pasaba cuando yo trabajaba en una oficina de cobro. Muchacho, hermano. No, de verdad. Yo trabajaba en una oficina de cobro y yo llamaba a la gente y la gente me decía lo claro. Yo no tengo para pagarte. Ah, pues yo tengo que embargar. No, pues yo no me estoy negando a pagar. No, pero mi amor, el no negarte no es un pago. Tú no me estás pagando dinero. No, pero es un atenuante. ¿Qué, un atenuante de qué? Es un atenuante. ¿De verdad? Claro, porque esto es... Que puede reducir o aumentar la pesta. No, porque oye, ¿qué pasa? El atenuante, yo tengo un amigo. Hay una persona que le debe unos millones. Ajá. Y él está ready para embargarlo a la persona. Pero a él no le conviene el embargo. Porque es lo que quiere su dinero. Porque embargarlo va a desbaratar el negocio que el tipo tiene. Sí. Un negocio de discoteca y cosas de eso. Y él no va a hacer nada con lo que hay ahí dentro. Más trabajo. El valor de esa empresa es en ese local. ¿Usted ve? Sí, sí, sí. Y operan. Entonces, lo que el tipo quiere es... Lo está ayudando a vender. Ay, hombre, qué bonito. Están los dos publicados, me imagino. Está muy bien. Porque él ya hizo la premisa. Si ese tipo de negocio, él ya hizo el punto. El amigo mío lo con ganante. Porque si él se lleva a los equipos, le van a salir en dos millones o en seis. Pero lo va a tener guardado ahí. Sí. A tener que salir a publicar a todos. Se vende bocina. Se vende bocina. Un pelo. Sí, sí, sí. Está fuerte. Es pesado. Israel, de verdad que algunas... Tú tienes redes sociales. Tú eres un tipo muy hermético con tu asesoría. Pero si hay alguien allá afuera que quiere hablarte, dame tu Instagram. Sí, me pueden escribir arroba Israel Abreu. En Instagram. Sí. En X. En todas las redes sociales. En Facebook. Tres llamaditas, Israel. Está bien, tres llamaditas. No lo acordamos. Yo lo sigo ya, déjense de eso. Esto está fuera de contrato, pero para aprovecharlo. Claro. 809-562-2732. Aquí está Israel Abreu, que es economista y asesor financiero de todos nosotros antes que nos lleve el día. Hello. Hello. Habla con él. Oye, muy duro ese tema con Israel. Demasiado duro. Un maestro. Yo pasé por un trabajo similar cuando estaba empezando en esto de la bancarización. Sí. Yo era comprar un carro, pero no tenía experiencia ni nada, ni tenía crédito. Yo era nuevo en esto. Ay, hombre. Donde sea que iba, me negaban el crédito, me negaban el crédito, me negaban el crédito, de todos lados. Y yo informándome, informándome, me di cuenta de que hay una noción muy buena, que he sacado una tarjeta tipo pre... Sí, así es. Y así fui abriendo mi crédito. Luego saqué mi tarjeta. Y luego pude sacar mi préstamo y comprar mi vehículo. Pero mira... Ey, ey, ey. Un aplauso para él. Gracias, Israel. Mira cómo es una tarjeta con garantía de un certificadito de 10,000 pesos. Tú la abres y te dan... Es tu misma tarjeta, pero ya estás en el sistema. Otra para Israel. Hello. Hello, buenas. Habla con Israel, fatal. Profesor, Israel, explíquele al director, al maestro Obrega, qué es una persona crediticiamente activo y qué es una persona crediticiamente inactivo. Explícale un poquito de eso. Qué brillante. Qué brillante. Qué brillante. Audiencia de aquí. Wow, pero duro. Qué economista. Definitivamente. Mira, la actividad financiera tú eres quien la define, por ejemplo. Y muy cierto, un ciudadano ejemplar desde el punto de vista de su responsabilidad financiera, el profesor Brea Frank, el director de la universidad. Muchas gracias. Es rico. Definitivamente. Es mi hermana. Tú eres quien decide. Yo voy a citar el ejemplo que hace unos minutos explicó... Nelfa. Nelfa. Gracias. Cuando decía que ella prefería, hasta una conversación que se tuvo aquí, utilizar su tarjeta de débito. Sí. Entonces, eso en alguna medida es crediticiamente pasivo. Ella tiene crédito, pero prefiere no usarlo. Exacto. Sin embargo, el utilizar la tarjeta le produce siempre y cuando tenga el dinero, como ella lo dice. Cortó la tarjeta. Tú cuánto están ahí. Tú cuánto están ahí. Entonces, ella puede obtener beneficios. Yo le voy a hacer una historia y que le puede pasar a cualquiera. Entonces, ella paga tiempo, se mantiene activa crediticiamente y mejora la calidad de su crédito. Pero, por ejemplo, algo que me pasó hace un tiempo, un banco publicó que tú podías retirar en efectivo, sin ningún costo financiero, hasta un millón de pesos de la facilidad que tú tenías, de tu tracrédito y de tu tarjeta. Efectivamente, yo fui, saqué ese dinero. ¿Tú sabes lo que fui? En el mismo banco lo invertí. Qué duro. ¿Usted dio más el...? No, yo no pagué nada. Cuando se me hizo el certificado, pagué la tarjeta, el dinero que había que yo presté y me gané el interés. Señores, esos son los trucos. Israel, una pregunta. ¿Usted no bebe romo? Dígame la verdad. No, pero... Pero una gente que beba romo. No, yo no bebo romo. Romo, romo, romo no, así. No, pero yo me puedo tomar una copita de vino. Bueno, maestro. Hay un... A dígaselo, este es fatal. Después de una cantidad de dinero, no te dejan beber cualquier vaina. No, no te lo vaina. El gerente tuyo te llama. Mira, tú tienes que cuidarte. Hijo, te estoy viendo. El gerente tuyo se convierte en nutriólogo. No, y los camareros te miran. Te voy a pedir un brujano. Hello, bueno. Sabroso. Hello. Bueno. Dime mío. ¿Qué es lo que es, Juan? Aquí tengo a Israel. Ok, yo tengo una situación. A ver si él me ayuda. Mi nombre es Nigel de Rosario. Dale, mi hermano. Yo tengo... Problema con dos tarjetas y un préstamo por del 2009. A la fecha. No, pero tú no tienes problema. Tú lo que tienes es mala asesoría. Ok. Tengo una tarjeta del Scotia Man 2009. Un préstamo del Popular del 2009 y una tarjeta de reserva del 2015. Tírame. Es que... Es que... Te lo le respondo yo, profesor. Hay una ley. Hay leyes en la República Dominicana de AVEAS Data que... Te lo voy a dejar ahí. Tú estás ready. Eh... Dígale, Israel. Sí, pero mira, porque hay muchas empresas que se dedican a eso en República Dominicana y en el mundo a arreglar el crédito. Sin embargo, eso tú lo puedes hacer si tienes una computadora a mano tú solo. Él mismo, sí. Lo único que tienes que hacer es suscribirte en cualquiera de las dos empresas que se dedican al registro de tu historial de crédito. Puede ser Transunio o... O Equifax. O Equifax. Cualquiera de las dos. Y a través de la misma plataforma ellos tienen... Eh... Eh... Por ley. Paquetes, ¿no? Ellos tienen paquetes. Sí. Desde 800 pesos hasta 1,500 pesos y tú ahí mismo seleccionas los créditos que tienen más de cuatro años, haces una reclamación y te lo van a borrar y automáticamente tu crédito está resuelto. 8-0-9-5-6-2-2-7-3-2-U-C-A-I-S-R-E-L-A-B-R-E-U. Israel, yo creo que pareciera que tú deberías estar aquí por lo menos todos los días. Ya, que se lo quiere decir. El lado bueno. Háganse un descuento que es un... Recto. Dos veces a la semana. Habla con Israel, bro. Si la gente supiera lo importante que es cuidar su crédito. ¿Por qué, bro? Yo... Oh, pero yo tengo mi suegra. Ella tiene casa a nombre de ella y ella quería hacer un financiamiento y por tener crédito castigado ella tiene muchos bienes. Sí. Y por tener crédito castigado no pudo hacer el negocio que quería hacer simplemente por tener crédito castigado. Y ella decía que ponía en garantía todo lo que ella tenía y el banco no entró en eso. Eso es porque es que hay un sistema que le dice al oficial usted se hace responsable de eso ahí. ¿Qué hacemos? Al oficial le dé... Un ejemplo. Porque es un sistema. Es un sistema. Dos y dos son cuatro. Y al final, vamos a partir de la premisa que explicamos al principio. Al banco no le interesa quedarse con un inmueble tuyo. A él le interesa que tú le pagues simplemente su inventario de dinero. Su interés. Israel Abreu, yo quiero pedir un aplauso para el norte. Gracias por el norte. Sí, vamos a esperar el cheque ahora por el aplauso. Sí, por eso. Vamos a despedir para cerrar este segmento con otro broche de oro. Frase del que el que va de un tarjetazo. Ajá. Frase que dice el que va a pasar la tarjeta por un monto grande. Cántala de bullying. ¿Cuál es? Los cuartos tan hechos nada más es que gastar. Total, la vida es una. La vida es una. Yo puedo y me lo merezco. Esas son frases. Todo es todo y nada es nada. Al final uno de amor y se que va. Bueno, esa misma que se retrata en una frase que dice de aquí nadie sale vivo. Hoy de mañana no sabemos. Oye, 095622732 del lío más grande salió yo. Claro. Esta es popi, este es popi, los popi. Sí, pero no podemos promover eso. No, pero la dice como quiera. Tú tienes que eliminar de tu vida. La dice como quiera. ¿Qué te dejaron? Dos cosas breas. Ey. La primera, tener crédito positivo es tan importante que yo compré un carro de 500 sin tener un peso. Míralo ahí, míralo ahí. Y la frase. Ah, se le fue. Ahí se fue. Ey, míralo ahí sin un peso. Así es. Pero un carro de... Hello. Cuidado, cuidado, cuidado. 8-0-9-5-6-2-27-3-0. Son escolar. La UCA por la bacana. Hello. Dime mío. Yo no soy banco, yo no he hecho cuartos. Yo he hecho cuartos. Y yo he hecho cuartos. Por también. Israel, tú escuchas, hay pacientes que han dicho eso. Yo no he hecho cuartos. Y sobre todo lo viernes. Lo viernes. Y yo he hecho cuartos. Hello. Hello, una pregunta a Israel. Dale. Israel, ¿qué vamos a hacer con jamás? ¿Con quién? 8-0-9-5-6-2-27-3-2. ¿Con qué? Isaac Israel tiene facciones... Hello. ¿No es? Hello. 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 Dime de los dos, dime de los dos. Sí, sí. Y él es de... Fatal es un país. Israel no es... Es un país. No una persona. Hello. Este programa está bonito hoy ahorita. Hello. Dime mío. Oye, dale para allá que nadie cae preso por deuda. Nadie cae preso por deuda. Es verdad. Esa dura esa. Es verdad, Israel. ¿Qué es la profesión? Sí, bueno, es cierto. Mientras tú no te nieguen a pagar, tú sabes, eso es así. Hello, buenas. Si te niega pagar un estafador. Hello. Buena, buena, Andrea, ¿cómo tú estás? Feliz de escucharte. Gracias, mi amor. Buenas tardes, equipo. Hola, mami. Yo soy doctora. Y me gustaría saber qué podría hacer porque yo salgo con una deuda en Ban Reservas dizque desde el 2014, pero yo no reconozco que yo haya tenido una tarjeta de crédito. Mis productos con ellos son a partir del 2020 hasta ahora. Tírame al 809-867-2862 que te voy a conectar allá con la gente del banco. No, no, pero que me llame a mí que se puede picar algo ahí. Ah, ¿verdad? Te estoy diciendo. No es por nada. No es por nada. Un cáncer. Yo le he dado esa. Yo no me acuerdo esa tarjeta. Yo le he dado esto. Yo digo, esa tarjeta no la cogí yo después que la gasto, ¿verdad? Hubo un amigo, un amigo, un amigo que dijo así, yo no reconozco eso. ¿Eh? Y eso de abuelo para Francia y esa foto suya en Instagram el mismo día. ¿Qué es eso? ¡Ay! Un montaje. Una coincidencia funesta. Sí, pero mire, el caso del banco de reservas tiene que ser. ¡La UCA por la vacana! ¡Estamos bien! El show que los tiene haciendo show en la red.